Creo que onceava, si no me equivoco, región del Gotechev Tur. Una región muy grande, muy conocida, una de las más famosas incluso del mundo por las ciudades en las que, digamos, que están dentro de esta región. Y ahorita más adelante vamos a hablar sobre eso. Tengo también tres recetas. Una, un antipasto bastante sencillo que puede preparar cualquiera en su casa con algunos pequeños sustitutos o adaptando un poco la receta. Uno, un corte de carne muy conocido, muy económico también, que también es muy sencillo de replicar. Y el último, quizá uno de los platos más emblemáticos de toda la región, con una combinación de ingredientes bastante económicos y un ingrediente en específico muy caro que vamos a utilizar y vamos a ver cómo se prepara el día de hoy. Vamos a calentar el sartén, abundante aceite de oliva y de una vez, así, sin calentarlo demasiado, agregamos nuestra cebolla. Esto va a hacer que se empiece a disolver un poco, se empiece a brillantar, a caramelizar un poquito. No buscamos un dorado en la cebolla, no queremos eso, buscamos simplemente que se ablande un poco y se cocine. Tenemos el caldo por acá a un lado, muy importante que esté casi hirviendo, que esté de verdad muy, muy caliente. De otra forma, cuando lo agreguemos al arroz, lo que vamos a hacer es parar la cocción y vamos a evitar que se suelten todo el almidón que nosotros queremos que se mantenga en el risotto. Voy a agregar entonces, ya que haya cocido un poquito la cebolla, el arroz. Muy importante, el otro día que preparé el risotto, que lo monté en las historias, unas historias rapiditas de cómo hacer un risotto, me preguntaron si no lo lavaba y no. El arroz para hacer risotto no se lava en absoluto, no se limpia. Queremos, digamos, que todo ese almidón quede dentro de nuestra sartén, dentro de nuestra olla en el risotto, porque es precisamente lo que nos va a dar la cremosidad y toda la textura que nosotros buscamos en el risotto. Vamos a agregar entonces un poco de caldo hasta cubrirlo. Ese sonido sí lo debieron haber escuchado al momento de agregar el caldo. También se usa agregar un poco de vino antes, esto simplemente le da un poco de acidez, no es 100% necesario, pero ese sonidito que escucharon ahorita sí es necesario, porque significa que el arroz efectivamente está caliente, que el sartén también está caliente y que estamos en las temperaturas que nosotros queremos estar. No podemos bajar del hervor, porque esto quiere decir que estamos parando con la cocción del arroz. En este punto que ya vemos que se empieza a secar un poquito el arroz, no podemos permitir tampoco que se seque completamente, porque esto va a hacer también que se nos pegue. Vamos a agregar entonces el azafrán, y en el mismo bol que tenemos aquí para limpiarlo muy bien, agregamos un poquito de caldo, limpiamos bien y lo agregamos al arroz. Aquí vemos que efectivamente se empieza ya a secar un poquito nuestro arroz, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero voy a probarlo, un poco por curiosidad también tenemos que saber probarlo en todo momento, no nos va a hacer daño comer un par de granos crudos de arroz, pero tenemos que saber también el punto de sal y el punto obviamente de cocción en el que estamos. Voy a agregar un poquito más de sal, podemos agregarle también un poquito de pimienta, porque no, siempre va bien. Y bueno, en este punto, ya que vemos que se está secando un poco, voy a agregar un poco más de caldo, esta debería ser la última vez que le agregue, o la penúltima, igual para los, digamos, los que preparan risotto por primera vez, no tengan miedo en agregar caldo de a poquito. En este punto, se secó ya un poquito el arroz, voy a probarlo de nuevo, me interesa sobre todo saber la cocción, el punto de cocción, ya sé que con la sal estoy bien, le falta aún un poquito, la forma de saber si un risotto está cocido, si un arroz está cocido, no es que se deshaga en la boca, si el arroz se deshace, ya nos pasamos del punto de cocción que al menos yo busco, y que la mayoría de la gente busca. El arroz se busca, se trata de comer al dente, que es que cuando nosotros, efectivamente, mordemos un granito de arroz, sentimos una pequeñísima resistencia al final, no se deshace, sino que se siente, digamos, una masticabilidad, se llama eso. Y eso es lo que buscamos nosotros, en el punto de cocción, digamos, justo del arroz, o de la pasta en general. Mezclamos entonces enérgicamente, se puede hacer de esta manera, de verdad, enérgicamente, o, para los que quieren hacerlo un poco más rápido, hacemos esto. ¿Cómo sabemos que tiene la consistencia justa? Al nosotros hacer esto, se forma una ola perfecta, que acá se le llama, digamos, hacer el risotto con forma de onde, de olas, y esto es lo que también nos va a dar, la consistencia final, sobre todo porque sabemos que efectivamente, llegamos al punto, de consistencia que queremos. De esta forma, lo probamos una última vez, para asegurarnos de que todo esté bien, y efectivamente, llegamos al punto que queremos. Voy a pedirles entonces, un par de minuticos, para emplatar todo, para poner todo en orden, para calentar las cosas, y nos vemos en la mesa. Tenemos ya, la mesa servida, y, podemos, ahora sí, pasar a probar, todos, los, los platos del día de hoy. Eh, platos, que se ven, espectacular, que les garantizo, que van a hacer, eh, platos, que todo el mundo, van a saber apreciar, al momento de que, que los prepare. Les repito, todas las recetas, de estos, de estos platos, están en mi Patreon, y, en mi canal de YouTube, van a tener también, el resumen, de la sesión en vivo, del día de hoy, si se quieren pasar, por allí, suscribirse, dejar un me gusta, y un comentario, si, si les parece. Lo, lo más importante, del día de hoy, bueno, obviamente, el risotto, y darnos cuenta, que efectivamente, estamos utilizando, ingredientes, que no, no mucha gente, conoce ingredientes, que, que son bastante económicos, bastante fáciles, pero que no muchos utilizarían, por el, el, el sencillo tema, de que, no es que cualquier persona, va a saber, cómo utilizar efectivamente, un hueso, por ejemplo, o, cómo utilizar un corte de carne, tan duro, o, o ven el hueso, y se van a asustar, o lo que sea, entonces, es un reflejo, de que, la cultura italiana, ha tratado de agarrar, estos ingredientes, y los ha llevado, hasta el tope, de la gastronomía, a nivel mundial, esto es lo que, precisamente, trato de reflejar, en toda la, la, el recorrido, que estoy haciendo, a través de Italia, y es lo que vamos a probar, el día de hoy, entonces, tenemos por acá, risotto a la milanese, risotto a la ozaferana, también se puede llamar, por acá, tengo, que ya les comenté, el pequeño antipasto, bresaola, con caprino, que es, bresaola, es el embutido, del cual les estaba hablando, a base de carne magra, de, de bovino, de animal con bovino, vacuno, y, está rellena, con un queso de cabra, cremoso, y por acá, tengo el oso buco, preparado bastante, de forma bastante sencilla, con un poco de cebolla, con, un poco de vino blanco, y, se cocina, por aproximadamente, hora y media, dos horas, para llegar, a este resultado, que creo que ahí, lo pueden apreciar, bastante bien, eh, así que vamos a probar, los platos, voy a empezar por el risotto, antes de que, se enfríe demasiado, muy importante, la consistencia del arroz, la consistencia, digamos, en total, y la cocción, el punto de cocción del arroz, es fundamental, se nota bastante, el sabor de la carne, el sabor, del tuétano, esa es precisamente la idea, y, pudimos haberlo hecho, con el caldo de, de carne, pero de esta forma, resalta muy bien, el sabor del azafrán, voy a probar, un poquito la carne, un pedacito de carne, si ven, la cocción, valió la pena, porque, se deshace, casi solo, lo otro que, que quería mostrarles, era la proveniencia, del tuétano, pero voy a probarlo, primero, es un corte de carne, que si está bien cocido, si seguimos, las indicaciones, digamos, o la cocción, adecuada, vamos a llegar, a un resultado espectacular, que prácticamente, se deshace en la boca, el contenido de grasa, no es muy alto, tiene bastantes nervios, así que, hay que, lograr, en la cocción, que se deshaga, absolutamente todo, y por acá, entonces, tengo, el caprino, con la bresaola, voy a agarrar un pedacito, creo que fue lo que más, me sorprendió, el día de hoy, está muy rico, la combinación, de la bresaola, que es un embutido, de sabor, bastante sutil, un poquito salado, pero es como, como probar carne cruda, prácticamente, el sabor, es bastante sutil, contrarresta, muy bien, con el sabor, del queso de cabra, que es, digamos, el sabor del queso, también llevado, al máximo, es un sabor, bastante particular, muchísimas gracias, entonces, a las personas, que participaron, creo que esto, es todo por hoy, los dejo, con esta bella imagen, de los platos, que preparamos, con esta tremenda, francha corta, este tremendo vino, espumante, de la región, de Lombardía, los invito de nuevo, a que se suscriban, a mi canal de YouTube, que me sigan en Instagram, dejen cualquier comentario, por ahí, de alguna sugerencia, o algún dato, que tengan, y nos vemos, la semana que viene, con el recorrido, por Italia, el Gozzo Chef Tour, gracias.